No sé si tu cara es de susto o de sorpresa. ¿Te sorprende verme vivo? Yo creo que más bien te aterra. En realidad me alegra. Voy a tener el placer de matarte otra vez. Me di cuenta de lo feliz que soy matándote. Bueno, convengamos que eres bastante malo. Ya fallaste dos veces, Ferreira. Para Matón eres bastante inútil. Yo si fuera tu jefe ya te hubiera despedido. No vale la pena dejarlo hablando con los ambos. ¿Sabes cómo hacen los tiburones? Están círculos alrededor de su presa. Hasta que llega el momento de atacar. Creo que ya son suficientes círculos. Y llegó tu hora. Tú no eres ningún tiburón, Ferreira. Eres más bien un parásito que se aprovecha de todos los demás. Pero bueno, llegó tu momento, llegó tu hora. Ahora, en este momento, está terminando tu poder. ¡Gracias! ¡Gracias!